Unos huesos sueltos que se adjudicaron a una partida de republicanos que habían sido fusilados un mismo día. Nosotros ya nos llamó un poco la atención, sobre todo cuando vimos el desglose en Pense. Porque claro, el desglose, primero hablaban de nueve personas, luego de doce, luego de trece, siempre hombres de una partida. Y resulta que en los huesos había, entre otros, cuatro fémures de mujeres. Eso significaba que como mínimo había también dos mujeres. Y otra cosa que nos llamaba la atención es que en ningún momento había un esqueleto completo. Eran únicas y exclusivamente partes de esqueletos distintos. Entonces claro, empezamos todos los que por familia o sencillamente por ideología, pero bueno, básicamente de aquella por familia, mis dos abuelos fueron represaliados, fueron asesinados los dos y tiraos en algún rincón de la comarca. Y como yo, más estén. Entonces empezamos a investigar un poquito, ¿no? Y pues cuando nos dimos cuenta, hablando con la gente que de aquella todavía se hablaba bajito, nos empezaron a contar lo que había pasado. Y lo que había pasado, pues es que este pozo siguió funcionando incluso mucho tiempo después de haberse terminado oficialmente la guerra civil. Venían incluso en camiones a tirar aquí gente. Había muchísimo. En la cima quedaban muchísimos huesos. No hubo forma de conseguir que las autoridades, tanto locales como provinciales y autonómicas, nos dejaran primero o sacar los huesos que había o devolver los que sacaron al mismo sitio y sellar la cima. Porque queríamos sellar esta cima. No se podía permitir que siguiéramos bajando y que dentro de unos años volvieran a sacar otro par de huesos. Nos resultaba muy duro. Bueno, pues peleamos y peleamos de una manera muy especial. Todavía recordaba antes en el aparcamiento, cuando fuimos a tramitar la licencia de obra en el Ayuntamiento de Burón, que fuimos una prima mía y yo, y el secretario, bueno, acabó diciéndonos que los rojos no valíamos más que para quemar iglesias y matar curas. Era muy complicado. Y entonces decidieron cerrarlo todo. Cerrar en el sentido de enterrar esos huesos en el cementerio de la dios. Estaban poniendo una placa con nueve nombres de hombres y todo ello con cura, misa y lo que conlleva. Y se acabó y lo daban por zanjado. Nosotros decidimos que no. Y después de mucho pelear acabamos sellando sin permisos la cima y haciendo el primer acto. Con participación pusimos todos un poco de dinero de nuestro bolsillo, familiares de todos los desaparecidos de la comarca. Y empezamos. Y ese fue el primer acto. El primer acto reconozco que tenía mucho de familiar, mucho de recordar a los que venimos a recordar aquí hoy y a los que estuvimos recordando todo ese tiempo y a los nuestros que no sabemos dónde están. Era un componente muy personal, muy familiar, muy... Recordando otros tiempos. Pero poquito a poco fuimos entendiendo que hay algo que aún es más importante si cabe rescatar. Y es la memoria, pero la memoria de la Segunda República. Los valores por los que esta gente fueron asesinados. Y en eso seguimos. Y por eso, año tras año, y me alegro mucho de que estos años haya más gente aquí de lo que en alguna ocasión vivimos. Y me alegro mucho que haya bastante representación incluso institucional de Asturias, de León, de Castilla y León, etc. Y me parece muy bien, la verdad, porque hay que rescatar también el componente ideológico, el componente político, político, que no partidista. Quiero decir, uno puede ser de Izquierda Unida o no, uno puede ser lo que le dé la gana, pero en este caso el componente político son los valores. Y los valores son los valores republicanos. ¿Qué es el motivo por el que mataron a todos los nuestros? A todos, incluidos los que no tenían ideología. Porque se amparaban en unas medidas que no se podían permitir. Se amparaban en el hecho de decir, es que este es rojo. Aunque no lo fuera. Es decir, que lo mataron por una idea política. La tuviera o no. Y no podemos olvidar eso. Los jóvenes tienen tendencia a pensar que política y memoria histórica es algo del pasado. Es algo del pasado que además es tan atractivo como la tela en blanco y negro. Entonces no les gusta, pasan, etc. Y no es así.